Continuamos. En el ámbito político, ahora, Daniel Argañarás, Edil, por el partido Colorado, habló sobre la visita de Marne Osorio a la ciudad de Artías por la campaña Voto No. En el día 27 de marzo será el referéndum. El Edil Colorado destacó la importancia que tiene votar por el No, citando algunos ejemplos con hechos sucedidos recientemente. Bien, por suerte, fue buena realmente porque queríamos que se pudiera contactar con la población, pero además a través de la superzona, a través de los medios de comunicación, para poder llegar a los conceptos que nosotros vertimos para votar el sí o el no, que el partido Colorado, la coalición está a favor de votar el no, no eliminar la LUC. Y por lo tanto, el diputado Marne Osorio del partido Colorado, ex intendente de Rivera, vino previo a lo que fue el lanzamiento de la campaña este fin de semana en Canelones, en Atlántida, donde el presidente Sanguinetti, con 85 años, bajo agua, estaba hablando a la gente, a jóvenes, cómo defender la democracia, cómo defender la seguridad a través de lo que es esta ley, que es la ley de urgente consideración. Hemos visto en las últimas semanas la contradicción que se ha generado debido a la portabilidad numérica, que anteriormente Michelini había dicho que esto sería un problema para Antel, y luego se contradijo diciendo que quizás no le era favorable a Antel tener tantos usuarios. Bueno, hay contradicciones de todo tipo. Michelini dijo una cosa, porque no servía la portabilidad numérica, y ahora parece que sí sirve. Los mismos grandes dirigentes del Frente Amplio, Esteban Valenti, estaba en contra de eliminar la LUC, y ahora es el encargado, el promotor del SIE, no se entiende. Pero lo que la gente tiene que entender es la ley, la ley de urgente consideración, la LUC. El voto por el SIE es que es mantener la eliminación de esos 135 artículos. Y nosotros, la coalición que votamos el no, es para que no eliminen, porque ahí puede haber una confusión. Votar no, votar con la uruguaya, votar con la camiseta celeste, es votar que no se elimine esta ley. Fíjense qué importante es ahora, en esta múltiple violación que hubo hace unos días atrás, que está en proceso, hay algunos que ya están formalizados y están detenidos y están procesados. Esos que violaron y abusaron sexualmente de una dama, esos delincuentes no van a poder salir antes de su pena si realizan trabajos comunitarios o estudian. Que hay un artículo donde permite a los presos hacer un trabajo comunitario, trabajos para ellos mismos y estudiar, y eso hay una reducción de pena. Esta gente no va a poder salir antes, aunque estudie y aunque trabaje. Eso gracias a quién? Gracias a la LUC. Gracias a la LUC, por eso tenemos que votar el no eliminarla.